Hoy, siendo detectives, hemos descubierto cuál será la energía que va a tener Acróbata en Pokémon GO y vamos a comparar a ver qué tan bueno será y quienes más lo pueden aprender, vamos a ver. Y hola a todos, bienvenidos a un mes más en mi canal, un episodio más de Pokémon GO. Sí, hemos descubierto cuál será la energía de Acróbata, básicamente de manera oficial, guiño guiño, codo codo, ya les digo por qué. Pero, sí, no pensaba hacer un video tan pronto de Acróbata, pero es que siendo que esta información apareció y tenemos una fuente tan fiable como para no decir que sí, saben, saben. Así que bueno, ¿qué tenemos que decir con esto y por qué? Se preguntarán ustedes. Ayer Ghost Stadium publicó lo siguiente en inglés que dice, y de hecho es importante el hecho que está en inglés, porque dice, with acrobatics flying into Jump Love, smooth pull, the addition seems to give it similar coverages to it when it's when you train Tropius. Eso lo que hace es que, lo que dice básicamente es que Jump Love conseguirá algún tipo de cobertura similar a lo que Tropius puede hacer con lo que está consiguiendo. It allows it to issue some payback to opposing grass-type Pokémon with triple stardust. This community day is sure to be an outrageous hit. Ahora, ¿qué importa que esté en inglés realmente? Esto es importante porque dice que le permitirá tener algo de venganza o vendetta, que es payback, como se escribe en inglés, a Pokémon opuestos de tipo planta. Contribuir el polvo estelar, este community day será un grandioso hit o un grandioso éxito. Outrageous es una conjugación, supongo, de outrage. Outrage es enfado en inglés. Enfado en movimiento, me refiero, en inglés. Ahora ustedes dirán, ok, ¿esto qué tiene que ver, Johnny? Ambos enfado, y de hecho esta es la explicación que puse aquí, ambos enfado y vendetta, Dios, pero ¿por qué sí? Ambos enfado y vendetta son movimientos de 110 de daño, igual que acróbata. Y ambos, enfado y vendetta, son movimientos de 60 de energía. Ah, caray. Y sí, aquí está toda la explicación y todo el rollo de lo que les acabo de decir. Y además, en mi publicación también Ghostedium llegó y comentó con el shh. ¿Saben? Así que, hombre, podemos confirmarlo. Y para los que se pregunten, Ghostedium es fiable? Totalmente. Esa gente es 100% fiable en toda información que ustedes vean de ellos. Ellos siempre son cuidadosos con eso. Y no es la primera vez que recibirían información técnica específica de los movimientos de parte de Niantic. Así que, nada de eso sería sorprendente. ¿Saben? Lo único es que tal vez no les dijeron que no lo digan todavía. Así que, bueno, hicieron un poco ese guiño. Ahora, ya que sabemos esta información, básicamente, comillas oficial, comillas, cuáles otros movimientos son similares. Aparte de Fado y este... ¿cómo se llama? Vendetta. Tenemos, realmente, es bastante poco. De hecho, el único otro que es igual es Fuerza Lunar. Es el único otro movimiento para que se hagan una idea de por dónde va el daño de esto. Y otra cosa importante, porque gente que dirá, ok, 110, 60, pero tendrá algún efecto. Y ahí es donde nos vamos al movimiento en sí, en el juego. Y van a ver que en el juego, los juegos principales, tiene un efecto. Porque originalmente hace 55 de daño. Pero la cosa es esta. Su potencia se duplica de 55 a 110. Curioso guiño en Pokémon GO. Si el usuario no lleva ningún objeto equipado. Y es el único efecto que tiene. El movimiento como tal no tiene ningún efecto secundario per se. Así que no hay un subataque, baja defensa, va a ser que ya, va a ser ya. No, no es un golpe decente que se hace un mejor golpe si el usuario no lleva ningún objeto equipado. Así que eso es todo. Y como en GO no hay objetos equipados, pues bueno, está bien. Digamos que es por eso. Y es lo único, podríamos decir, en términos del daño como tal. O si vaya a tener algún efecto adicional. Por lo que no esperen que lo tenga. Y más que si lo hubiera tenido, yo creo que ya lo hubieran anunciado sinceramente. Ahora, algo importante. Aquí mismo en Wikidex podemos ver quiénes lo pueden aprender. Y se darán cuenta que la lista es enorme. La cantidad de Pokés que pueden aprender a Croata es absurda. De hecho, dos puntos. Vayamos allá. Además, por MT, unos cuantos más van. De hecho, vean cuántos más. Vean cuántos más solo por MT van a poder aprenderlo también. Dios... No hemos llegado a la octava generación. Ya ahí está. Dios mío. Y por evento, un Charmander con el movimiento. En fin. El punto es que un montón de Pokés lo pueden aprender. Es complicado decirles. Oh, veo que tal Poké vaya a tenerlo potencialmente. No. Creo que es un movimiento que tal vez de pronto. Y tal vez hagan lo mismo con Karambano. Tal vez Acrobat y Karambano se conviertan en los movimientos de Community Day. En el sentido de qué tal si aquí a octubre, por ejemplo. O noviembre, cuando sea. Tenemos un Community Day de Snorunt con Karambano, por ejemplo. Y que ambos Glalie y Frost lo aprendan. Cosas por el estilo, ¿entienden? Tal vez lo conviertan en eso. Espero que le den más uso y que no se queden ninguno de esos dos movimientos ahí atascados. Porque sí es muy cool que estén agregando nuevas opciones. Eso me parece muy bien. Pero que no se queden en que se la pusimos a este Poké y ahí se quedó, ¿saben? Creo que hay más como un movimiento como este que la prende medio mundo, ¿saben? Además que eso le haría cobertura muy buena a un montón de Pokés. Así que, cool. ¿A cuál Poké les gustaría que se les pusiera? Ponganlo en los comentarios. Hay un montón de opciones, cara. Es que hay un montón, una barbaridad de opciones. Ahora, siguiente punto de todo esto. Actualmente, nuestro amigo Jumpluff puede aprender y el set ideal para él sería Semilladora, Energy Ball y Aerial Ace o Ataque Aéreo. Ese set es hasta ahora el ideal para él. Vamos a comparar, a comparar Aerial Ace. Aerial Ace. Ahí está. Aerial Ace es 55-45. Así que es el doble de daño por 15 más de energía. Eso es un buen intercambio, ¿saben? Además que tomemos en cuenta que él no sería el único movimiento. Estaríamos quitando un volador por otro. Igual podría haber una circunstancia en la que alguien vaya con doble daño volador para tener uno más rápido y uno más lento. Porque el otro Energy Ball, eso es 45. Creo que Energy Ball es 55, ¿puede ser? Déjenme ver. Me falta una E. Energy Ball. Sí, efectivamente es 55. Podría haber una realidad en la que hagan un Lugia con él en el sentido de ir doble volador. Igual no creo que la mayor parte vaya a ser eso. Probablemente la cobertura igual vaya a ser favorecida todavía. A pesar de ser un poco más lenta, si haríamos 55 y 60 se cargarían en situaciones relativamente similares. Lo bueno es que tenemos Semilladora como rápido. Así que, ¿qué nos deja esto al final para Jumpluff? Nuestro amigo Jumpluff. Después de todo lo que hemos visto. Al final, ¿esto va a ser un plus para Jumpluff? Sí. Esto le va a dar a Jumpluff un golpe mucho más fuerte, mucho más contundente que no ha tenido hasta ahora. Dentro de algo que nada más es Bonus Stab. Recordemos que eso es importante. Siendo que él es volador y el daño que va a hacer es tipo volador. Estas dos cosas se combinan para hacer un 25% más de daño. 10 de 10. Por lo que es aún todavía más fuerte de lo que estamos mirando en este caso. Por lo que, pues sí. Esto le va a dar un golpazo al nuestro amigo Jumpluff. Y una cosa importante. Algo que la gente diría es, ok, pero ¿qué tal si hubiera sido 55 de energía? ¿Eso no hubiera sido mejor? Sí. A ver, hubiera sido mejor. Pero hubiéramos quedado en una cosa complicada. Y es que Jumpluff va a poder cargar muy rápido eso. Si lo carga al mismo grado que Energy Wall. Este, ese movimiento. Vamos a tener un Jumpluff que esté un tanto roto. Tal vez no tantisísimo. Pero sí sería un poco desbalanceado, ¿saben? Y tal vez caeríamos en esa situación de manera un poco más directa, ¿saben? Así que creo yo que está bien balanceado para el daño que hace con la energía que pide. Siendo que ya, además, hemos mantenido movimientos como Enfado. Y, bueno, Vendetta no tanto porque no lo usan tantos. Pero Enfado particularmente. Fuerza Lunar particularmente. Lo hemos usado montones de veces con otro montón de Pukes. Y es perfectamente bien. Y van súper bien. Así que Jumpluff se une a esa familia con un movimiento Stab además. Así que, ¿valdrá la pena? Por ahora, por todas las señales, parece que sí. No al mismo grado de locura. Caramba, no rompe el meta. No. Pero sí que le va a dar unos cuantos puestos hacia arriba a Jumpluff. Y mayor interés de lo que ya tenía por sí en PvP. Así que, nada. Ahí lo tienen. Y ojo que también sería un buen atacante. Técnicamente de tipo volador en incursiones. Aunque no es como lo que uno vaya a buscar top. Pero digo, igual estaría bien si fuera el caso también. Pero bueno, eso es todo por ahora. Ese es el caso que se cierra del detective. Nos cuentan con más. Y en el próximo episodio. ¿Qué les pareció? Pongan en los comentarios. Dejen su like. Suscríbanse para más. Nos vemos la próxima. Bye, bye. ¡Hug! Más vamos a compararlo. A ver qué tan bueno es. Y demás. O sería. Más vamos a compararlo. 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 Gracias.